Los, ay, de los, este, vivos por todos ustedes, los súper bienhechores y también, pues, nuestros colaboradores, también por este niño, Efraín, no, ya no es niño, es adolescente, y estos jóvenes que tengo aquí, Beto y Pepe, ya llegué, Beto. Muy bien, pues vamos a darle gloria a Dios. In nomine Patris et Filia et Spiritus Sancti, amén. Amén. Introjo al Tare Dei. Adeo, que letifican juventudes mea. Judicam, Hedeus, et dicerne causa mea, de gente non sancta, apobine inico e doloso erume. Cuia tu deseos fortitude mea, cuare me republisti, et cuare triste encedo, dun aflicem me inimicus. Emite luchen tuam, et veritante tuam, ipsame de Duxerun, et a Duxerun y monten sancta tuam, et in tabernácula tua. Adintrojo al Tare Dei. Adeo, que letifican juventudes mea. Convite por ti vincitara, Deus, meus, cuare tristices anima mea, et cuare conturbas mea. Espera en Dio, cuanimo adun confitero ili, salutare bultus mei, et Deus meus. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancti. Secudera en un principio, en un mensemper, et in sécula, séculorum, amén. Introjo al Tare Dei. Adeo, que letifican juventudes mea. Auditorio nostro in nomini, Domini. Cui fecho cielo en terra. Conviteor de Omnipotente, Beate Maria, semper Virgine, Beato Miguel, Arcángelo, Beato Ioan Bautista, santos apóstolos Petro e Paolo, omne santos. Vete fratres orare per me, a Dominum, Deum nostrum. Miserator tueno potente, o sedimisis pecatis tuis, perducate ad vita in eterna. Amén. Conviteor de Omnipotente, Beate Maria, semper Virgine, Beato Micaele, Arcángelo, Beato Ioan Bautista, santos apóstoles Petro e Paolo, omne santos et tibit pater, cuya pecavinimis congitazione, betbuero per em. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor, Beata Maria, semper Virgine, Beato Micaele, Arcángelo, beato Ioan Bautista, santos apóstolos Petro e Paolo, omne santos et tibater, orare per me, a Dominum, Deum nostrum. Miserator tueno potente, o sedimisis pecatis, o sedimisis pecatis, perducate ad vita in eterna. Amén. Indulgenciam, absolucionem, et remissionem pecatorum nostrum, trivanovis omnipotentia, misericordia, Dominus. Amén. Deus tuu conversos vivificavis nos. E ples tuu aleta victor interi. Ostendendo omis, Domine misericordia, Antoam. Et salutare tuda nobis. Domine ex saldi racione meam. Exclamor menos adepenia. Dominus boviscum. Et cune Espiritu tuu. Oremos. Aufera noves coesumus, Domine iniquitate, nosa suda santa, Sanctorum, pues, me dea mormenti vos introire per Christum, Domino nostrum. Amén. Oramuste, Domine per me, a Sanctorum, turum, cuaron reliquie, ic sun et omnius sanctorum, ud indulger digneris omnia pecatamea. Amén. In troito. Señor, lo que has hecho con nosotros ha sido un justo castigo, porque pecamos contra ti, desobedeciendo tus mandamientos, pero, por la gloria de tu nombre, trázanos según tu inmensa misericordia. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Gloria, Padre, Filho y Espíritu y Santo, sic utera di un principio, no que sea en peretín, secula, seculorum. Amén. Señor, lo que has hecho con nosotros ha sido un justo castigo, porque pecamos contra ti, desobedeciendo tus mandamientos, pero, por la gloria de tu nombre, trátanos según tu inmensa misericordia. Gideon, Eleison, Gideon, Eleison, Christe, Eleison, Kyriem Eleison Kyriem Eleison Kyriem Eleison Dominus Boviscum Oremos Concedenos Papá Dios Papito lindo, precioso, todopoderoso Que esforzados por nuestra Saludable templanza Cuares mal Restañemos la herida Que nuestra naturaleza humana Había causado el desorden Pereudem Dominum Y es un Cristo infinito Quite convivit en regna Inunitatis bisantideus per omnia Secula Seculorum Amén Amén Sentados Del libro del Génesis Cuando Dios se le apareció Abraham se postró con el rostro en el suelo Y Dios le dijo Aquí estoy Esta es la alianza que hago contigo Serás padre de una multitud de pueblos Ya no te llamarás Abraham Sino Abraham Porque te he constituido como padre de muchas naciones Te haré fecundo sobremanera De ti surgirán naciones Y de ti nacerán reyes Contigo Y con tus descendientes De generación en generación Establezco una alianza perpetua Para ser el Dios tuyo Y de tus descendientes A ti Y a tus descendientes Les daré en posesión perpetua Toda la tierra de Canaán En la que ahora vives como extranjero Y yo seré el Dios de ustedes Después le dijo Dios a Abraham Cumple pues mi alianza Y tú Y tu posterioridad De generación En generación Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos al Salmo 104 El Señor nunca olvida sus promesas El Señor nunca olvida sus promesas Recurran al Señor y a su poder Búsquenlos y descanso Recuerden los prodigios Que Él ha hecho Sus portentos y oráculos El Señor nunca olvida sus promesas Descendientes de Abraham Su servidor Estirpe de Jacob Su predilecto Escuchen El Señor es nuestro Dios Y gobierna la tierra Y gobierna la tierra Sus decretos El Señor nunca olvida sus promesas Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac Que un día le hiciera El Señor nunca olvida sus promesas De pie Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Hagamosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo les aseguro El que es fiel A mis palabras No morirá para siempre Los judíos le dijeron Ahora ya no nos acabe duda De que estás endemoniado Porque Abraham murió Y los profetas también murieron Y tú dices El que es fiel a mis palabras No morirá para siempre ¿Acaso eres tú más Que nuestro padre Abraham El cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús Si yo me glorificara A mí mismo Mi gloria no valdría nada El que me glorifica Es mi padre Aquel de quien ustedes dicen Es nuestro Dios Aunque no lo conoce Yo en cambio Sí lo conozco Y si dijera que no lo conozco Sería tan mentiroso Como ustedes Pero yo lo conozco Y soy fiel a su palabra Abraham El padre de ustedes Se regocijaba Con el pensamiento De verme Me vio Y se alegró Y se alegró por ello Los judíos le replicaron No tienes ni cincuenta años Y has visto a Abraham Le respondió Jesús Yo les aseguro Que desde antes Que naciera Abraham Soy yo Entonces recogieron piedras Para arrojárselas Pero Jesús Se ocultó Y salió del templo Verbum Domini Laus Dei Christi De Evangélica De Leantur Nostra De Leantur Nostra De Leantur Nostra Muy bien A ver Meditemos chicos y chicas Había una nota ahí En eso del Yahu Decía De Cómo En el transcurso De los siglos Ha habido Una Una Pues una obsesión Un Anhelo En el ser humano De Perpetuarse Y sale ahí un dibujito Te refieren a otra página ¿No? Te dan el enlace A otra página Y está una Un cromo Un dibujito Muy ahí Donde está Una fuente Y muchos muñequitos Ahí encueraditos Y encueraditas Un dibujo así Tipo de la edad media Y dice La fuente De la eterna juventud De entrada En el Yahu Está una Una momia Con lentes Así Para el sol Y ya da La referencia De que En una Corriente Oriental Pues era Lograr esto Momificándose En vida Entonces No tomarlo Menos alimentos Y tomando menos Menos agua Hasta que quedaban así Momificados Pues quedaban sequitos Ahí Y esperando A ese momento Así Bueno ya sabemos También de eso Que algunos artistas Entre ellos Disney ¿Verdad? No sé cómo se dice Pero algo así De congelarlos ¿Verdad? Y Mantenerlos ahí Hasta que Puedan Resucitarlos Bueno Todo eso Todo eso Y hablaba de este Anhelo Tanto en la religión Como en la ciencia Y quién se tomaba Esto Quién se tomaba Aquello Preservarse En lo espiritual Estamos preparando Yo creo en la vida eterna La resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Dice nuestra profesión De fe Pero esta vida eterna Como nos la enseña Jesús nuestro Señor Es A partir de la glorificación Cuando se ha levantado Y refiere Dice el Evangelio Lo leíamos el domingo A la clase O el tipo de muerte Que iba a tener O sea El de crucifixión Entonces Cuando se ha levantado Traeré a todos Hacia mí Esta es ¿Dónde está la glorificación? ¿Dónde está el triunfo? Humanamente Parecería Un fracaso Fracaso El fracaso de Jesús No El triunfo ¿Verdad? No está Triunfa A partir de la cruz Bueno Dice antes Ese triunfo En la Obediencia A la divina voluntad Se consuma Se cumple Cuando resucita Pero para que resucitase Tenía que morir No iba No nos enseña No nos A preservar la vida A partir de una pócima De unos Ahí a ver Que podemos inventarnos Para preservar La eterna juventud Cuando resucita Vence la muerte Y lo que nos ata A esta muerte Dejen hacer un paréntesis Y algo que Dios nos ha permitido Pues Ir descubriendo Ir viendo De personas que han tenido Pues algún Contacto Alguna Relación Con personas Que ya no están Corporalmente Entre nosotros Hablo de las ánimas Benditas Del purgatorio Y hay esta expresión Dice Bueno Yo vi cuando se murió Ya era una Una persona Muy Muy Decrépito O sea ya Era Me han dicho ¿Verdad? Era una persona Tan grande Así como don Andrés Casi dos metros Dice Y quedó chiquito Y es verdad Se va uno encogiendo ¿Verdad? Se va haciendo uno chiquito ¿Verdad? Entonces Dice Pero Es que se me presentó Quien en sueños Quien Dice No No estaba dormido O dormida Dice Estaba Yo si Si era consciente Y se paró aquí Pero No era El viejito Que yo vi morir Decrépito Si no era un joven Como De veinticinco Treinta años Ey Más o menos Veinticinco Treinta años Si Y la Virgen María Que tendría Para Cuando el Señor En ese tránsito De la Virgen María Tendría unos setenta años A los quince Ella Setenta y dos años Le dice ¿Verdad? La tradición Y dice Cuando se manifiesta ella Veámosla en Guadalupe Es una jovencita Entre quince y veinte años Una joven Y está encinta Bueno Esto es muy interesante Porque Pues Si Yo creo en la vida eterna Y aspiro A la vida eterna Quiero Vivir esa vida eterna Y entonces Se justifica Todo este caminar Todo ese peregrinar Hasta el momento En que Dios me diga Ya He estado Militando Lo que nos ha sucedido Esta semana Se murió Doña Raquel Rebe Raquel Se murió Candelaria Mejor para que no equivocarnos Este joven Este joven De treinta y cinco años ¿Verdad? Pues que si Dice Cuando llegó al hospital Ya estaba muertecito Pues ya Bien Dijo aquel ¿Verdad? Simplón El chiste es que se murió Ah se te hace un chiste Dice Dijo el padrecito Dice Ah entonces Se te hace un chiste Y Bueno Ya se murió Los ciento cincuenta Que ayer estábamos pidiendo Y seguimos pidiendo Dos mexicanas Hombre Que pena De que esta pobrecita Ahí con su yoga Y buda Con todo respeto ¿Verdad? Pero nuestra cultura No es ahí Nuestra religión Es Trascendente Pues oye Que me dicen Que una de mis sobrinas Ya se Hizo cristiana No católica Pues espero Que le vaya mejor Porque aquí no hizo nada ¿Sí? Pero que difícil Porque esas almas Que mueren Lo dice Ana Catalina Emmerich Le dijo el señor Porque ella admiraba A los cristianos En tiempo de la revolución francesa Y bueno Como le echaban ganas Y dice No, no los admires Ni los imites Porque ellos Me han causado Mucho dolor En mi cuerpo místico Que es la iglesia Y dice Y van a estar En el purgatorio Hasta la consumación De los siglos Dije bueno Pues hay pobrecita De mi sobrina ¿Verdad? Que Y luego Que otro Que es homosexual Y digo Bueno, mira Que buena familia Tengo yo Pero digo Hay que pedir por ellos Porque sí Yo creo en la vida eterna Pero también En la condenación eterna Por supuesto Y qué pena Qué desgracia Que fuesen Uno de nuestros Conocidos Ya no digo Los familiares Cuanto más Se fueran a condenar Sí Esta fuente De la eterna juventud Solamente está En la alianza Como lo vemos Aquí en la primera lectura Una alianza No es la definitiva No es la definitiva La alianza definitiva Está en creer en Jesucristo Si ustedes creyeran Pero lo racionalizamos Lo queremos Así Creo que alguna vez Y con esto termino ¿Verdad? Y Alguien contó De que Hizo una tremenda Exposición Cristológica Y Cristo Y toda la cosa Pero así Muy 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 técnico Y con muchos Argumentos Y toda la cosa Al final De ese Retiro De ese curso Preguntó El sacerdote ¿Verdad? Dice ¿Qué les pareció El curso El retiro? Y entonces Alguien le dijo Así con una carita De interrogación ¿Sabe qué padre? Yo me imaginé En una sala De operaciones Con Cristo Partido en pedazos O sea Sí Como que hizo Una carnicería ¿Verdad? Y yo me acuerdo Que de niño Pues Yo no trabajé En la tabla La tablajero Mi hermano Héctor Sí Y entonces Pues Iban Llegaba media res Por ejemplo Que compraba Ahí don Señor Juárez Media Media res En canal Y luego Pues ahí llegaban Bien fuertes Estos hombres Cargándose media res O sea 250 kilos En el lomo Y colgaron La romana Un gancho Que tenían ahí En la entrada ¿Verdad? Y le ponían la pesa Y tanto Órale Y Lo echaban ahí En la Pues ahí Sobre Y empezaban a No Ahí colgado La carne Y empezaban A cortarle Las piezas ¿No? Con una facilidad Maravillosa Unos cuchillos Super mega Filados ¿Verdad? Entonces Pero como cirujanos Así sacando Las piezas Bien Bien Yo no Conozco De eso Pero Así Nuestro Señor Jesucristo En una mesa En una mesa En una mesa De operaciones Todo así Eso fue Dice Me dio la impresión De que También nos lo explicó Que veo al cuerpo Ahí todo desmembrado Esta es la cabeza Son los ojos Mi Señor Mi Señor Mi Señor Jesucristo Nos quiere Completos Como Él es Completo Él resucitó A esta Vida Eterna Porque Él es eterno Pero para Compartirnos Esta vida Lo que tenemos Que hacer Es creer En Él Y me da Mucha gracia Cuando platicamos En la sobremesa Como ayer Platicándonos Cómo les fue A Padre Jorge Madre Blanquita Fue muy Muy amena La plática Y Pues él Su mente Científica Pues todo lo Quiere entender Dice A ver No entiendo esto Cómo es que esto Y esto Y esto Sobre un tópico Que estábamos hablando Sobre la vocación Y bueno De todos modos Me pregunta a mí Y me pone ahí A pensar Porque Él quiere Que se lo desglose Que se lo diga Que se lo desmenuce Dice Es que yo quiero entender Y yo pues Que bien Que haya este tipo De personas Lucas está investigando Y está buscándole Y es el evangelio De San Lucas Pero No será que Nos queremos Desmenuzar tanto A Cristo Que lo desmembramos Totalmente Y a Cristo Hay que verlo Todo Verdadero Dios Y verdadero hombre Que muere Realmente En la cruz Realmente Muere Y por eso Real Con mayúsculas Real Mente Resucita Real significa Al rey O sea Lo regio Como un rey Resucitó Vinció la muerte Ese es nuestro triunfo Y es el que yo espero Y es el que yo espero No tengo una mente Científica Que bueno Y bien por los que tienen Una mente científica Como Padre Jorge Y yo le aprendo muchísimo Porque desglosa Y aquí Y el versículo Y todo Que bueno Bendito sea Dios Me ahorra muchísimo Trabajo Yo voy más Por el Cristo Total Este es El ser más amado Mi divino baby Es más Lo disfruto Como mi divino baby Y mi Padre Dios Como mi papi Papá Dios A mi papá Nunca le dije Papá Nunca se prestó Que le dijera Papá Era el jefe Pero a Dios Lo siento tan cerca De mi A partir del encuentro Con Jesucristo De veras Es maravilloso Y hay muchas cosas Que me impiden Verlo Pero ya entendí Tengo que ir Día a día Día a día Dándole gloria Quiere decir Que el vaya Llenando todo mi ser Que fuera de una vez Y para siempre Sería ideal ¿Verdad? Y yo le digo Sí Lo que meditábamos De nuestra Madre Santísima Y aquí la esclava Del Señor Totalmente Absolutamente Esa negación De mi mismo Entonces Él sería totalmente Ya podría yo decir Con San Juan Pablo ¿Verdad? Ya no vivo yo Es Cristo que vive en mí Pero pues Creo que no tengo todavía Todavía no merezco Esa gracia Pero yo quiero Y así Ese anhelo No le voy a buscar más Como aquí Bueno Y por qué esto Y por qué aquello Eso lo dejamos Para los científicos Yo creo en ti Jesús Pero aumentame la fe Decía mi mamá Con la fe del carbonero En esta fe nací En esta crecí Y en esta he de morir Y murió Murió en esta fe Y me tocó a mí Darle los últimos Los solideos Dijo la viejita Los santos solideos Padrecito Los santos solideos Así de que En esa fe Y quien tenga Pues ese don Esa gracia Pues también Se va a salvar con eso Veamos esto Padre Yo te pido por favor Que a cada uno de nosotros Ya voy Yo tengo una oración Que le aprendí a Cristian Figueroa Raimundo reina De la tierra Llamando al cielo Raimundo reina Desde la tierra Llamando al cielo Y así le dijo A todos los santos Que he estudiado Y que me han enseñado A amar a Dios Oren por nosotros Oren por nosotros Porque Si hay un cielo Lo mismo que hay un infierno Levanten la mano Los que quieren ir Al cielo Ah Verdad Ina me nepatis Et fili Et spiriti Sancti Amén Dominus Bovisco Et cum spiritu Antífona Del ofertorio Junto a los canales De Babilonia Nos sentamos A llorar Con nostalgia De Sion Podemos Dar nuestra ofrenda En sufragio De las ánimas Benditas Del purgatorio Amén 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 Suci Oferimos Divi Dominicali Cian salvatare Estande percante Scremise Todi Inconspecto Divino Amistad Tue Conoce Et totius Mundi Salute Comodores Soavitatis Accendat Amén In spiritu Militatis Et in animo Contrito Suci Piamorate Romine Et sig Fiat sacrificio Nosso Inconspecto Todi Dic Dic Dominic Veni Santificator Omnipotens Eterne Deos Et Venedic Oc Sacre Vigion To Sancto Nomine Preparanto Atende Domine Et Misere Lavabo Interi Inocentes Manos Mea Cercic Condavabo Altare Tum Domine Quih Pecapimus Divi Domine Dilex De Cori Indomus Tue Rogam Te Glorip De Perdas Con Impis Deos Animame Am Tu Et Moneris Edi Nomor In Beate Maria Semper Viri In Sed Beate Ioan Is Bautista Mi Sanctorum Apostolum Petre Paul Edi Storm En Om Sanctorum Udilis Proficiatat Onorim Novi Saut Ten Saluten Edilipro Novi Interceder Digni Digni Turin Celis Con Memoria Nagimus Interes Prev De In Cris Domino Nostrum Amin Orate Frates Orate Hermanos Ud Me Avest Un Sacrificio Acceptable Fiat Pude Un Patrim Omnipotente Amin Oremos Señor Y Dios Nuestro Tú Que Has Establecido Que Fuesen Consagrados Como Ofrendas A Tu Nombre Estos Alimentos Creados Para Sostender Nuestra Debilidad Concédenos Que Ellos Sean Para Nosotros Auxilio En Esta Vida Y Sacramento De Eternidad Per Eden Domino Nostrum Jesu Cristo Infine Tunc Tecum Viva Reina De Unitat Bis Antideus Per Omnia Secula Seculorum Amin Dominus Boviscum Sursum Corda Gracias Hagamos Domino Deo Nostro Realmente Es justo Y necesario Nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Has Puesto La Salvación Del Género Humano En El Árbol De La Cruz Para Que Donde Tuvo Origen La Muerte De Allí Resurgiera La Vida Y Él Que Venció En Un Árbol Fuera En Un Árbol Vencido Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los Ángeles Y Los Arcángeles Y Todos los Coros Celestiales Selembran Tu Gloria Unidos En Como Una Alegría Permiten Nos Asociarnos A Sus Voces Cantando Humildemente Tu En De Vene Vene Dí Cres Dóna E Múmena S S Sacrificia I Libarta Imprimes Cretibio Felimos Pro Ecclesia Toda Santa Católica Juan Pacifica E Custodio Adonare Regiere Digne Estatol Veteran Una Confam De Corpo Papá Nosso Francesco E Danticistiti Nosso Rafael Ó Ó Nú Nos Ortodó X S C C Apostol F F y de culturios. Emiento, Domine, famuloram, famuloram, que tu alma, todas las personas que están en torno, Madre Herbie, en esta campaña de cinco. Señor, todos los que nos han pedido oración, nuestros enfermos, que domino circunstancia un cuantito y discómodo de la nota de los propios tibioferimos, con el cuantitofero un hoc sacrificio en laudis procesuis que homenios por la redención en el manos de Dios. Por el besalutis al incómodo, con el cuantitofero un cuantitofero un boteo eterno, Deus vivo. Comunicantes, en memoria, Meneirantes, imprimes gloriosas, Enpermíbales, María, Llanes, Rices, Edomínio Núcleo, Jesús, Crises, Ed, Beati, Joseph de Juden, Medina, Cierre, Ayudas, Edipatón, Apostolos, Martí, Antón, Petri, Pablo, André, Iacobo, Ijoanes, Comé, Iacobo, Filipe, Bartolome, Mateus, Iacobo, Leinino, Cleti, Clemente, Sixti, Cornelio, Cipriani, Laurenci, Ciclise, San Andrés. Amén. 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 cuinos precenserum con signo fide de dominis hominopacis ipsis domine ed hominus in Cristo cuicensibus locum refriere luchis pacis ut indulges de precamor pereuda en Cristo un dominu nostrum amén ahora nosotros pecadores sotes novis quoque pecatorius famulis tuis de multitud en edimiseración en torno esperantibus esperantibus parten leicum et societaten donales dignes con tuis santis apóstoles et martirius con joan e stefano mattia bernalai ignacio alexandro marcelino petro felicitate perpetua agata lucia nece cilia anastasia dominio santis tuis intracuorum nos consorcian non estimator meritis et venia quesum langit or admite per Cristo un dominu nostrum amén per quem ec omnia domina semper bona creas santificas bibificas benedicis et prestas novis per ipsum et cum ipso et in ipso et ivide o patria omnipotenti in unitate spesanti omnis honor et gloria per omnia secula seculorum amén amén oremos preceptis salutavibus monite divina institucione formate audemus dicere pater nostre quies santificet urnumentum adveniam reinuntum fiat voluntas tuas sicut in cielo et inter pane nosum cotidianum dan novis odie ed imite novis debita nostra sicut et nos dimitibus debitorius nostris et ne nos inducas intentationem sed liberanos amal amén liberanos ques humus domine ad dominus malis preteritis presentibus et futuris et intercedente beata et gloriosa sempre virgine de genitrice maria conviatis apostolis tuis petro et pablo ad andrea e dominus santis da propicios pacien in dievus nostris ut open misericordie tue adiuti et a pecatus simus semper liberi et a omni perturbation in securi per evud in dominus nostum jesum christum friuntum quitecum vivete regna dignitat spirit santi deus per omnia secula seculorum amén pax domini sit semper boviscu et com spiritu tuo et com ix si et consecratio corporis sanguis domini nostru jesu christi fiat accipiens ibus novis invitan eternam amén amén años de equitolis pecata amén mísere enovis anius dei quittolis pecata mundi mísere enovis anius dei quittolis pecata mundi mísere novis anius quittolis pecata mundi quittolis pecata mundi mísere enovis aius per omnia secula secularum amén pax pecum et com espíritu tuo donató viz paci pui santa tum ad amén Amén, pero saco santum, corpus et sanguinetum, abominus iniquitatibus meis, et universis malis, et fangme tuis emperinere mandatis, et atenunquan separari permitas cuicum, e oden Deo Padre, et Espíritu Santo, vivis et regnas, Deus in sécula, séculorum, amén. Precepcio corpus, tui Domini, Jesu Christi, codego indignus, humere, presumum non mici, provine in judicium, et condenación en cel pro, tua pitate, pro sit mici, atutamentus mentis, et corpus, et ad medelam percepida, cuivis et regnas, con Deo Padre, et iniquitatis, et Espíritu Santo, Deus per omnia, sécula, séculorum, amén. Amén. Fan en celeste nacipian, en homen Domini bucavo, Domine non sub dignus, ut intre sub tectum meum, se tantum diversa na vitura anima mea, Domine non sub dignus, ut intre sub tectum meum, se tantum diversa na vitura anima mea, Domine non sub dignus, ut intre sub tectum meum, se tantum diversa na vitura anima mea, corpus, Domine non se Jesucrissi, custodian anima mea, invitan eternam, amén. Santifica, Señora, tu sacerdote, perdónalo, bendícelo, ámalo. Quei retriva, Domino, promneus, quei retrivi mici, calit in salutaris acipiane, en homen Domino invocavo, laudas invocavo, Domino, et ap inimicis meis, salbus, ero. Sangui, Domini nostri, quei Jesucrissi, custodian anima mea, invitan eternam, amén. Confite orde omnipotenti, beate Maria sempre virgini, beato Micaele Arcangelo, beato Giovanni Baptiste, sanctis apostolis, Petrus et Paolo, omnibus santis, et ibi pater, qui apicavinimis cognitazione per voropere, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, ideo precor, beatang Marian sempre virgini, beato Micaele Arcangelo, beato Giovanni Baptista, sanctis apostolis, Petrus e Paolo, omnes santos, ete pater, orare pro mea, Domino Deum nostrum. Miseriato, Vese omnipotenti Deus, e dimisis pecatis, vestis perducat vos ad vita in eterna, amén, indulgenciam, absolucionem, e remissionem pecatorum nostrum, trivanovis omnipotenti, sed misericors, Dominus, amén. 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 Antífona de la Comunión. Amén. 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 la eternidad, per Cristo en Domino Nostrum. Amén. Dominus Bobis, et cum Espíritu Tu, y te misa es la aceptiva y santa la aceptiva y servidum me presta, me sacrifican cuotóculi Tu, Maestratis Sindic, nos obtiditivis, et acceptabli, mi quico, et domin vos procurus, ilus obtidicitem, y serán te propiciar, per Cristo en Domino Nostrum. Amén. Benedicat vos, omnipotents Deus, Pater, et Filius, et Espíritu Sanctus. Amén. Dominus Bobis, et cum Espíritu Tuo, de Pia. Inicium Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloriatividum. In principio, ad verbum, et verbum era da pudeum, et Deus eran verbum. O que eradi in principio a pudeum, omnia per ipsum factasum, et sine ipsum factunes, ni quod factunes, nipso vita eras, e vita eras lux omium, et lux in tinebri, luce, et et tenebri, e non comprenderum. Fuit om omisus a Deo, cuin omen eran Ioannes, e que venit in testimonium, non era ile lux, sedu testimonium per i vera de lumine. Verbum era lux vera, que iluminat omnen, omnen veninte in un mundo, en el mundo erat et mundus, per ipsum factum es, en mundus sem non cognobit in propria venit, lesuiae non receperum, quod co dauten receperum. Eum, deid eis potestate firmes dei fieri, is cui credun in omine, eius, qui non ex sanguinibus neque, llegis voluntate carnis neque, es voluntate virisit, es Deo natisum, et verbum carum factum, es sed habitavid in obis, sed vidim os gloria, eius gloria en cuasi unigente a patria. Plenum gracia et veritatis. Deo gracias. Gracias, gracias a nuestros hermanos, 1420 a las 6 de la tarde regresamos con ustedes, pero seguimos, si quieren seguirnos, canal 50.4 regionalmente, aquí, San Diego, Tijuana, desde Monte San Miguel, llamando este mensaje, Dios es amor. Y te ama. Te ama. Te ama. Amas. 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 Amas.